¿Por qué no me dieron ese papel a mí? Pero si le correspondía a Anita. Cualquiera diría que tu hermana es imprescindible. Y así es. ¿Y me lo dices a mí? Escucha, Chila. Te quiero. Pero eso no me impide apreciar los verdaderos méritos de Anita. Bueno, pues. Con ella te vas a quedar.